El Palacio de Congresos de Aguadulce de la Cámara de Almería acogerá mañana 10 de mayo un nuevo encuentro por el Corredor Mediterráneo y la sociedad civil de toda la cornisa mediterránea está respondiendo de forma masiva a la cita, ya que está previsto que asistan más de 800 empresarios. Para este encuentro empresarial en Almería, desde la presidencia de la Cámara de Comercio se ha realizado una amplia e intensa labor de difusión del acto, invitando a los empresarios a participar en esta gran cita con el Corredor, a la vez que se han mantenido contactos directos con un amplio abanico de empresarios y representantes de la sociedad civil almeriense. Con los encuentros con el Corredor Mediterráneo impulsados por la Asociación Valenciana de Empresarios, AVE, tienen como finalidad escenificar la importancia y necesidad de la infraestructura y concienciar a la sociedad civil para que se implique en su reivindicación. Este miércoles 10 de mayo, como se ha hecho hasta la fecha en el resto de encuentros, se presentará el canal de comunicación www.elcoderredormediterráneo.com y se emitirán en primicia algunas creatividades específicas que afectan a Almería. Previamente los presidentes de AVE y de la Cámara de Comercio de Almería, Vicente Boluda y Diego Martínez Cano, respectivamente, abrirán el gran encuentro empresarial por el Corredor.